Si te diagnosticaron con cataratas, glaucoma, diabetes en los ojos o alguna otra enfermedad de los ojos, necesitas explicaciones adecuadas y tratamientos serios. En Collas Ophthalmology and Optometry Associates, eso es lo que hemos hecho por los últimos 30 años. Para una cita, llámate al 215-455-1010, Collas Ophthalmology and Optometry Associates, para que veas las cosas lindas en tu vida. ¡Suscríbete al canal!